Bueno, creo que aquí en esta parte del mundo se vive el fútbol con muchísima pasión y esa es mi idea de la gente de Indonesia y de todos los años. Nosotros tenemos la posibilidad de ver Champions en Madrid, en Londres, en París. Indonesia está mucho más lejos y yo veo que esa pasión es traducida al día a día. La gente es muy, muy, muy pasional y se le ve que le gusta mucho la Champions. Para mí es una grandísima oportunidad estar aquí y vivir una vez más esta pasión. Bueno, la experiencia es fantástica. Yo creo que lo más importante es poder llevarle este bonito trofeo a la gente y nosotros, los futbolistas, somos partícipes de esta gran conexión entre Heineken y la Champions. Yo me siento muy feliz. Hoy estoy en Indonesia, he estado en otros países con Heineken y muy agradecido porque en todos esos eventos vemos el cariño que la gente nos tiene a los futbolistas y eso es fantástico. Acabo de llegar, es verdad que tengo un poco de jet lag, pero con muchas ganas de estar esta noche con todos los aficionados, con toda la gente. Creo que es importante también para los futbolistas poder darle el cariño que ellos nos dan a nosotros y bueno, este tipo de eventos hace que podamos estar con ellos. O sea que estoy feliz y muy contento de esta noche poder hacer este evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!